¿Cómo estás? Emocionada. Imagínate yo. Ya me tocaba. Qué bueno, bienvenida a tu casa. Gracias, mi vida. ¿Qué andabas haciendo por otros lados? Pues no sé, perdiendo el tiempo yo creo. Pero me da mucho gusto y mucha emoción porque vengo a presentar una nueva canción, un nuevo video. Es algo que produzco por primera vez. Entonces, cuando creo en algo que es real, apuesto por él. Lado oscuro. Lado oscuro. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué más bien cómo lo nombraste? Mira, todos tenemos un lado oscuro y un lado brillante, hermoso, espectacular. Creo que he encontrado una manera para yo estar más en paz y más conocerme mejor, siendo más amable y conociendo mejor esa parte que tratándola de esconder, de apartar y de no ver. Entonces, esta canción la escribí con Benjamín Díaz, con Alejandra Seger y queríamos escribir un tema que ha salido por la pandemia. Creo que a todos nos ha puesto más sensibles y creo que a todos nos ha sacado ese lado oscuro que ahora que estamos solos con cada uno de nosotros nos damos cuenta y conocemos mejor. No está mal que conozcas ese lado oscuro y que así puedas tener una mejor perspectiva de ti, de qué es lo que te hace sentir mal o deprimido o triste y poder llenar ese vacío. Pero nunca lo vas a llenar cuando no lo conoces. Querida Alejandra, ¿qué te hace sentir mal a ti? Mal el no decir la verdad o no hablar, no decir las cosas que yo siento. El género urbano está como muy de moda y yo sé que si tú das todo en el escenario, el perreo intenso se te podría dar. Sí. ¿Has planeado alguna vez hacer algo? ¿Perrear? No, bueno, me queda claro que serías hasta mi maestra. Pues sí, 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 la hace mover muy bien. Pero yo creo y sí he intentado, hice una canción con Farruko, hice otra canción con Ñengo, pero no es mi género. Entonces yo ahorita con el lado oscuro y con el nuevo disco estoy regresando a mi sonido, que es la vieja nueva Alejandra. Entonces volví a ese sonido que es lo mío y ahorita que me pusieron los monitores de piso dije, ¡eso es rock and roll! Esos son los monitores que te dejaban sordo. Pero podías escuchar al público lo que te decían, gracias, o qué bonita, o vuelta, vuelta, qué buena estás. Y yo gracias, gracias. Y ahora con los que se mete uno en la oreja no oyes nada, más que los músicos y tu voz. Pero el público sí lo ves así. Es otra historia, ¿no? Hay que adaptarse a todo. Entonces, ¿no vamos a ver el lado oscuro en perreo? Pues mira. En perreo, pues a ver. Es una balada. Tú dices, ¿eh? Tú dices y yo me apunto para irme a bailar contigo. Bueno, mejor te voy a poner otra más prendidita para que muevas y perrees, y perrees porque eres una perra. Y yo sé que este tema sale un día muy especial para ti. Sí, el día en que yo nací. ¿Por qué, querida Ale? Pues mira, yo creo que la vida me ha regalado muchas oportunidades para seguir viva, para amar la vida, y para demostrarme a mí misma que es bello vivir, que es bello lo que te da Dios, así tu cuerpo como es. Entonces, he pasado por muchos cambios físicos, muchos cambios en mi salud, pero ahora que no me he enfermado, que me veo así con todas mis cicatrices, así me quiero más. Y nosotros te amamos. Que antes, gracias, mi vida. Pero eso es bonito, ¿no? Poderte ver en un espejo y que no te dé pena ni miedo, ¿no? Decir, esta soy yo, porque son conquistas de la vida. Entonces, todo eso, en lugar de esconderlo ahora, lo muestro, y creo que es una manera bonita de mostrarle a la gente que seguimos siendo gente. Siempre serás la reina de corazones de todos los mexicanos. ¡Ay! Qué bonito, ¿verdad? Y no me lo están diciendo que lo digan. Y a ver, a ver qué te están diciendo por ahí. Siempre creo que, querida Alejandra, eres una gran mujer, es una gran madre, y creo que en este momento todo el público que está viendo, pues, esta entrevista, que la estoy disfrutando muchísimo, siempre dejas un mensaje. Cuando has estado en un escenario que siempre lo abarrotas, es un gran espectáculo, pero sobre todo es un deleite poderte disfrutar. Hace un momento, antes de entrar a esta entrevista, hablábamos todo lo que pasa, que la gente piensa que tú estás muy contenta, pero en realidad no sabemos todo lo que tenemos por dentro, pero cuando estás en el escenario, hay que dar siempre lo mejor. Claro, yo pienso que como artista es duro, pero cuando te pasan cosas malas o cuando estás más triste es cuando más bonito cantas. Creo que la tristeza es un ungüento muy bello para poder cantar. No sé por qué, pero cuando peor te la pasas es cuando más bonito cantas. Creo que eso es algo que me pasa y cuando escribo una canción saco todo. Cuando pinto un cuadro, cuando hay necesidad de decir las cosas y no las dices, se somatiza en tu cuerpo y se puede volver una enfermedad. Entonces es bueno también. No siempre hablar de lo bueno. Y también de lo malo, porque eso también nos deja. Así es. Cumples un año más de vida, estrenas y sobre todo gracias por estar en Azteca y para mí es un sueño más estar aquí contigo porque algún día lo dije cuando empecé a estudiar esta carrera y mira, se me hizo. Ya ves. Gracias.